Te encontré Te encontré Y ahora el miedo es primavera El sol abrió cada ventana Y un arco iris se sentó aquí en mi sala Y el amor que yo escondí bajo mi cama Llegaste y lo desempolvaste Y esta sonrisa me robaste Te encontré Y tú me das los buenos días Después de los tragos amargos Desperté en tu compañía Te encontré Vivo y fuera, vi perdida Y ahora que tú estás conmigo No me basta la alegría Te encontré Aquí donde no lo esperaba Así era nuestro destino Amarnos siempre estuvo escrito Ejecutivo Ejecutivo Y el amor que yo escondí bajo mi cama Llegaste y lo desempolvaste Y esta sonrisa Y esta sonrisa me robaste Te encontré Y tú me das los buenos días Después de los buenos días Después de los tragos amargos Desperté Y tu compañía Y tu compañía Te encontré Vivo y fuera, vi perdida Y ahora que tú estás conmigo No me basta la alegría Te encontré aquí donde no lo esperaba Así era nuestro destino Amarnos siempre estuvo escrito Amamos siempre